Buenos días. ¿Está bien aquí? Sí. En primer lugar, me gustaría agradecer la invitación para participar de este congreso. Muchas gracias. Muchas gracias. Y dentro de esta dinámica de presentación voy a focar básicamente en dos aspectos. Uno de ellos, el primer, la globalización y los impactos sociales y ambientales. Como se ha hablado ayer, básicamente en todas las conferencias, las comunicaciones y también se pasa un poco por los pósters. Hay una preocupación no solamente con el ambiente, sino que con las personas, con la calidad de vida y otros. Y en un segundo momento, algunas acciones que pueden contribuir a minimizar los efectos de estos impactos, sobre todo en América Latina y de un modo más particular en Brasil. Hablando de un modo más general, podemos decir que la humanidad está desde finales del siglo XX, en esta fase que sigue, por el siglo XXI, produciendo dos grandes degradaciones, que son la degradación social y la degradación del ecosistema. En geografía, se prefiere usar el termo ecosistema socioambiental, ambiental, de que simplemente usar el concepto de naturaleza, donde no se consideran mucho las personas. Este, que es del conocimiento de todos, pero me parece importante traer esta situación, de una situación que está ocurriendo en el mundo hoy, en pleno siglo XXI, donde tenemos 20% de las personas mayores de 15 años que son analfabetas. Esta es una situación que se encuentra más presente en los países menos desarrollados. 30% de la población nativa está en paro. Esta situación, se puede decir que no lleva en cuenta los niveles económicos. Podemos darles el ejemplo de España, que está en un nivel aproximado de este número, de este porcentaje, que está dentro de la Unión Europea, que está en un contexto mundial considerado como uno de los países más desarrollados. 1,3 mil millones tienen menos de un dólar al día para sobrevivir. Es un número, una cifra muy significativa, que son los que se dice que están por debajo de la línea de la pobreza. Y además, cerca de mil millones de personas carecen de acceso al agua potable, servicios básicos de salud y educación, y además están desnutridos. Esto se relaciona un poco a la degradación humana, cuando se habla dentro de un contexto más general. A nivel mundial, se puede decir que los Estados Unidos posuen una cifra de 40% de los productos que consome, y con un promedio de 34 millones de toneladas de desperdicios de comida que se tiran cada año a la basura. Y cuando se habla en hambre a nivel mundial, no podemos considerar que hay una falta de alimentos, una falta de comida, sino que una desorganización en la distribución de estos alimentos. En los cálculos de la ONU y del Banco Mundial en las últimas tres décadas, la generación de residuos sólidos urbanos creció tres veces más rápido que la población mundial. Y esto ciertamente está relacionado a los hábitos de consumo nuestros, de la población como un todo. El resultado se da que una gran parte, como la mitad de estos residuos, es generado por los países económicamente más ricos. Que además de los Estados Unidos, que es lo más importante en este contexto, tenemos algunos países como los países de la Unión Europea, Corea del Sur, Japón, Australia y Reino Unido, con una participación bien expresiva. Algunos de estos países, por tener una limitación de espacio físico, de territorio, acaban exportando esta basura para otros sitios, para otros países. Incluso, o de una forma especial para aquellos que possuyen una gran cantidad de área disponible, como la América Latina y Brasil, también le regalaron algunos navíos con basura hace dos años. El resultado de esto, son la presencia de basureros a cielo abierto. Esta es una situación típica de las grandes ciudades brasileñas, como San Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife y otras. Además de una problemática ambiental generada por esta situación, tenemos una degradación humana muy significativa. Una vez que un número grande de familias sobreviven de esta actividad, que se puede llamar de actividad. No solo buscando materiales para vender, para adquirir una rienda, sobre todo para la busca de comida. Esta degradación ambiental, hablada hasta ahora, se expresa, entonces, con diferentes aspectos. Por el creciente deterioro y agotamiento de los recursos naturales no renovables, y los diversos tipos de contaminación del aire, del suelo y agua, y también por la producción de residuos. Y esto tenemos que todos hacer una culpa con esta situación. Se puede decir que esta situación o esta orden que se coloca, o desorden, como parece mejor, está soportada, esto en un nivel mundial, por una ideología de que el crecimiento económico, el crecimiento de la producción, del consumo, genera riqueza. Que el aumento del consumo significa desarrollo. Este es un discurso, una ideología que se usa, incluso en Brasil, ahora. Este es una charla que está siempre presente. O sea, cuanto más coches en la calle, quiere decir que todos están conseguiendo comprar, logrando comprar un coche, y que eso significa desarrollo. En América Latina, y en particular en Brasil, la preocupación efectiva, la preocupación efectiva con el tema ambiental es muy actual. Ayer yo estaba escuchando a varios conferencistas hablar que están a 40 años trabajando en proyectos y, sí, de orden ambiental. Y esto parece mucho tiempo, si vamos a comparar con el Brasil. Entonces, es una temática actual, sobre todo porque se tiene aún una gran disponibilidad de recursos naturales. Y también porque estamos en un proceso histórico de ocupación, de explotación, dentro de un modelo bastante intensivo. que es ligado a la explotación de los recursos naturales. Hoy en día, en la actualidad, existe una crisis ambiental. Debido a un proceso histórico, a todo este proceso de ocupación intensiva, explotadora, que puso a la sociedad y la naturaleza en lados opuestos. Parece que no se puede producir nada sin destruir alguna cosa. Hasta el año 1990, si vamos a ver, es un periodo corto para cuando se hablen cambios, pero con una mayor intensidad en tiempos de la dictadura militar, no hubo una verdadera preocupación por los temas ambientales. Y, al contrario, se estimulaba el desarrollo a cualquier costo ambiental. Esto se ocurrió de forma más expresiva o tuvo como resultados más significativos la pérdida de bosques, el uso de agroquímicos para aumentar la productividad, generando contaminaciones de todas las órdenes, sobre todo de la agua y del suelo. Aquí, como estamos hablando de áreas de producción, estamos hablando de áreas mucho grandes, como, imaginen, el tamaño que es Brasil, el tamaño que es España, y que dentro de Brasil se puede colocar como 10 Españas. Entonces, son áreas, territorios mucho expresivos en términos de tamaño. En América Latina, los cambios estructurales, esos cambios de los últimos decenios, se vinculan, sobre todo, a cambios en el uso de la tierra, la explotación de los bosques, la implantación de pastizales o tierras de cultivo. De 1960 al 2000, más de 150 millones de hectáreas de bosques se tornaron en tierras de cultivos, en general dirigidos a producir bienes para mercados externos, sobre todo la producción de cereales, con la soya, que es más expresiva, y carne bovina, que son productos que generan la mayor renda de Brasil en lo que se refiere a las exportaciones. Una de las consecuencias más visibles en países como Brasil con la alta disponibilidad de recursos florestal es la explotación de la madera en un primer momento para implantar estas actividades que están bastante relacionadas con el mercado internacional. Sobre todo la actividad agrícola y ganadera. Y así que, como para traer un ejemplo que es conocido por todos, no solo en Brasil, en América Latina, sino que es una preocupación de todo el mundo, que es la selva amazónica. Este es un primer momento, un primer impacto de explotación sobre el bosque, que es la deforestación para la explotación de madera. Esta es una actividad que se hizo con mucha frecuencia hasta la creación de los códigos florestales y otros, pero es una actividad que continúa ocurriendo, pero de forma ilegal. Así como se puede ver a la derecha, que el transporte ilegal de la madera en general se hace por los ríos. Este es un afluente del río Amazonas y esta es la madera donde se usa el río como medio de transporte para llevar a otros sitios. El avance de la ganadería sobre el bosque es una otra actividad bastante expresiva y que está relacionada sobre todo a la exportación de la carne bovina en Europa, Asia y básicamente todos los países que se alimentan de este elemento. El avance de la agricultura sobre el bosque también es muy expresivo, sobre todo después de los años 80, 90. Básicamente para la producción de soya donde hoy gran parte o la mayor parte de esta producción es una producción transgénica y que se utiliza más para exportar para países del Oriente Medio, Asia y todo más para una producción de alimentación para ganadería, para animales y otros. O sea, no hay una función social significativa en esta producción. Y otro es la mecanización el uso de agroquímicos que tiene repercusiones no solo ambientales como también en la salud humana y como ayer Carlos de Prada en su conferencia bastante esclarecedora sobre los riesgos que este uso de agroquímicos tiene sobre la población. esta economía mundial ha introducido en países como Brasil esta economía globalizada y esto que para algunos es un desarrollo un aumento de las divisas del país y otro por otro lado ha generado una pobreza para se producir en niveles como estos que se ha mostrado es necesario mucha tierra y muchos recursos así que se crea un otro problema que es el problema de la concentración de la tierra en Brasil y esto también ha generado un deterioro ambiental y sobre todo la explotación del trabajador aún tenemos actividades que son bastante expresivas en este contexto una de ellas es la explotación del oro que es una actividad bastante danosa tanto para el ambiente sobre todo con el mercurio que es jugado en los mananciales de agua y sobre todo la explotación del trabajo esto es significativo en la década de 80 pero es una producción que se mantiene en un contexto ilegal y el resultado también es que algunos conseguiron enriquecer con esta actividad pero la gran mayoría de los trabajadores hoy están en situaciones subhumanas en las grandes ciudades una otra es la explotación del carbón vegetal sobre todo para decir que es una actividad que en Brasil se usa mucho el trabajo infantil que es una actividad que también está prohibida pero está ocurriendo aún y la cosecha de la caña de azúcar que es otra actividad bastante degradante en termos humanos sobre todo y que ahora también está se extinguiendo por causa de la mecanización de la cosecha de la caña de azúcar y también tenemos con esto una masa de trabajadores que están sin trabajo y que la tendencia es dirigir para áreas urbanas para las ciudades sobre todo al final del siglo pasado diante de tantas situaciones que hemos visto empiezan a aparecer algunas muchas preocupaciones contradicciones causadas por el agotamiento de los recursos naturales mediante la destrucción de los medios de vida y como dijo Leonardo Boff que ha sido citado ayer también por la profesora por nuestra falta de preocupación con la vida entonces esta es una tal vez se empieza a tener una preocupación justamente porque estamos viviendo en un mundo insostenible y este es el reto de la educación ambiental de replantear el cuidado con la diversidad de la vida con los valores éticos y políticos huyendo un poco de esta ecuación que es ambiente igual a naturaleza no, que tenemos que trabajar el ambiente donde la naturaleza y el hombre pueden vivir con armonía por lo tanto la educación ambiental asume su parte en la lucha contra esta crisis con su compromiso con los cambios de valores comportamientos sentimientos y actitudes que deben llevarse a cabo en la sociedad de manera permanente continua y para todos ayer se hablaba también de una cuestión de responsabilidad y cuánto que somos responsables por todo esto que está ocurriendo si somos consumidores de determinados productos como por ejemplo si en nuestra casa tenemos muebles de la floresta amazónica nosotros estamos contribuyendo para esta devastación la educación desde el ambiente debe incluir también como un punto fundamental el conocimiento de los pueblos tradicionales y originarios que siempre han tenido una relación armoniosa con el medio ambiente que mucho se habla en educación ambiental como una forma de enseñar lo que está cierto lo que está errado pero debemos considerar los ejemplos de los que hacen una educación ambiental de forma espontánea como por ejemplo los pueblos indígenas los campesinos los pequeños propietarios rurales que de una forma espontánea acaban aplicando su conocimiento y tratando el ambiente con más respeto de lo que muchas veces nosotros además de las necesidades de una revisión de los valores éticos actitudes y responsabilidades individuales y colectivas se debe considerar con respecto a los territorios su capacidad de carga la mejora de la calidad de condiciones de vida para las generaciones presentes y futuras este es una me parece un punto importante cuando se debe tratar la naturaleza así como un recurso y nosotros como los que piensan tener un respeto por cada un de estos espacios diferentes o que cada uno puede soportar o que cada territorio puede soportar esta ley de 1981 establece una política nacional de medio ambiente a Brasil y destaca también una importancia de la dimensión pedagógica expresando la necesidad de promover la educación ambiental en todos los niveles de la educación incluida la educación de la comunidad con el objetivo de permitir su participación activa en la protección del medio ambiente se puede decir que hay un rápido crecimiento de la educación ambiental en todas las instituciones educativas sea por la integración temática en el currículo en los proyectos o incluso una minoría en una asignatura específica la idea es trabajar ese tema de manera que pasa por todas las asignaturas o sea la educación ambiental debe estar presente siempre en cualquier asignatura que se trabaje sea la historia la geografía la educación y otros la sociología antropología y así que va y una de las prácticas adoptadas en varios países en Brasil esto está un poco significativo en embora no sea una no hace parte de una educación formal para trabajar la interdisciplinariedad una de las prácticas es la creación de huertos escolares ayer también oíndo la la fala la charla de Odile de la fuente que ya hablaba de una necesidad o de una alternativa como esta para trabajar la educación ambiental este dibujo si enseña un poco cómo sería la idea de se trabajar un huerto escolar por ejemplo esto está relacionado con una preocupación de que los estudiantes los niños los estudiantes de un modo general de las escuelas urbanas no tienen mucha noción de cómo ocurren las cosas de cómo se producen los alimentos de cómo se puede cuidar del medio ambiente y de cómo se puede tener una alimentación saludable con muchas veces con pocos con pocos recursos nosotros tenemos un ejemplo práctico desarrollado en una escuela brasileña por el núcleo de estudios agrarios y culturales que se hizo una implantación de una huerta escolar con un objetivo de desarrollar actividades relacionadas con temas basados en la agroecología despertando a los estudiantes una función socioambiental en los pósteres que están expuestos existen también algunos ejemplos que tratan de esta cuestión los estudiantes pueden desarrollar diferentes formas de pensar acerca de la conservación del medio ambiente a través de huertos agroecológicos aquí voy a mostrar enseñar un un ejemplo de que se hizo en Brasil donde a través de charlas de algunas explicaciones en una escuela de como se dice de una periferia de la ciudad con pocos recursos con pocos recursos económicos y recursos humanos también se hizo esta implantación desde enseñar cómo se puede aprovechar todo lo que se produce de basura orgánica sobre todo en la escuela para poner en la huerta voy a pasar un poco más rápido porque el tiempo está enseñando todas las fases de la producción del cultivo enseñando cómo se produce sin usar qué es posible producir sin usar agroquímicos tóxicos y también en la medida de posible trabajando otros valores como el trabajo colectivo el espíritu solidario la importancia de tener una buena alimentación y es importante hasta la cosecha hasta la cómo se puede distribuir el propio alimento de forma más solidaria y una otra realidad que me gustaría por lo menos traer un poco mismo que no se aprofunde tanto en este momento es que las políticas educativas han abordado la educación urbana como un parámetro y el campo las escuelas del campo acaban se adaptando a esta realidad urbana y en Brasil con una lucha de los movimientos sociales del campo en colaboración con algunas instituciones nacionales y extranjeras que en 1990 aparece una política de educación voltada para el campo uno de los resultados visibles de estas luchas fue la implementación de un programa nacional de educación en reforma agraria con el objetivo de promover actividades de educación en los asentamientos de reforma agraria con métodos específicos de enseñanza acorde con la realidad sociocultural del campo la escuela del campo tiene la misión de contribuir a la producción de conocimientos y valores para vivir mejor en el campo y para incluir la sociedad en la sociedad los que viven allí y no con una educación pensada para vivir en la ciudad en este contexto los movimientos sociales rurales tienen una importancia muy significativa y la reforma agraria en Brasil ha sido discutida y vivida desde los años 50 buscando terminar con un proceso excluyente de concentración de la tierra donde aproximadamente 3% de la población tiene dos terzos de la tierra cultivable del país o sea hay familias o productores o propietarios con área igual al país de España en Brasil y por otro lado tenemos una masa de trabajadores sin tierra esta grande masa de campesinos sin tierra sin techo sin comida comenzan a se movilizar en Brasil sobre todo al final de la década de 70 justamente por un modelo de agotamiento de la dictadura militar y de una situación que está se tornando insostenible que dentro de este contexto se forma el movimiento de los trabajadores rurales sin tierra el MST este es un movimiento bastante organizado en Brasil y de una importancia significativa para los cambios que están presentes en este contexto de un proceso de lucha para conquista de la tierra en general tierra improductiva o tierra que no hay una función social significativa hasta se formar una tomada de pose de la tierra por estos campesinos eso tiene una importancia significativa cuando se habla de un contexto general sobre todo de la producción alimentar sí es cierto que en estos acampamentos no se tiene una preocupación ambiental en un primer momento porque se tiene que sobrevivir solo para hacer un resumen sobre todo con el pasar del tiempo dentro del propio movimiento se insieren otras preocupaciones como el cuidado con el medio ambiente y el trabajo en la tierra que es cuando el movimiento se conquista la tierra y se empieza a hacer la producción es una producción con una función sobre todo una función social una función alimentar y la preocupación de trabajar en armonía con el medio ambiente o sea toda la producción hecha envases agroecológicas con una producción más limpia así que el trabajo desarrollado con base en los principios de la agroecología es un trabajo sostenible y uno de los de los de los de los focos de esta producción es que esta producción sea ambientalmente correcta y socialmente justa cuando se puede tener acceso a más personas la propuesta de la educación ambiental crítica que de todo que que he oído desde ayer por la mañana hasta la noche comprende una sociedad en una perspectiva compleja en la que cada una de sus partes o sea nosotros en cuanto individuos tenemos una influencia en el todo que es la sociedad así que para tener cambios significativos no son suficientes los cambios individuales o los cambios que se hacen dentro de casa y que tienen un interés muchas veces solamente para nosotros también necesitan cambios recíprocos en la sociedad y esto se consigue apenas cuando se insire en cada un los valores éticos y con preocupaciones colectivas así que para terminar me gustaría más una vez más una vez agradecer esta comisión que está propondo este congreso por todo que se ha oído que se percibe que hay una preocupación colectiva con la mejora de la calidad de vida y del ambiente y solo para terminar que la educación ambiental no se concretiza sino una postura ética de preocupación individual y sobre todo una preocupación colectiva muchas gracias bueno yusara muchísimas gracias al final te has teñido tan bien también que nos sobra vamos a poder dedicarle mucho tiempo al debate o sea que muy interesante bueno Nuria va a pasar el micrófono a mí me gustaría empezar con vuestro permiso haciéndole una pregunta porque como las últimas diapositivas las has pasado tan rápido me gustaría que profundizaras un poquito más en la agroecología en el respeto tanto ambiental como social de este movimiento sin tierra a día de hoy porque empezabas diciendo que al principio únicamente vamos sobre todo el objetivo era dar de comer a los trabajadores pero has terminado diciendo que a día de hoy ya tenía en cuenta no solo los aspectos sociales sino también los ambientales simplemente esta preguntita por favor respondo ahora si este movimiento que ha empezado en la década de 70 dentro de un proceso de dictadura militar muy fuerte que se pasó en Brasil y que ahora está como se puede decir que es uno de los movimientos sociales más organizados y más importantes de América Latina como un todo donde nosotros tenemos en Brasil de todas las concentraciones que se puede hacer una referencia la concentración de la tierra es lo más grave se puede decir sobre todo para nosotros que trabajamos con el campo dentro de un concepto de reforma agraria que no es solo quitar de los que tienen mucho para dar a los que tienen poco a los que no tienen nada sino que una preocupación de tener una función social así que por ejemplo una media de propiedad es de 20 hectáreas para cada un que recibe cuando se concretiza la reforma agraria y dentro de eso no va a ser una producción como estas que se ha enseñado de producción de soya de carne bovina y otros sino que una producción diversificada una producción que tiene una función alimentar este es un concepto que está embutido en la reforma agraria y una preocupación cuando se hablaba de que se debe tener o se dar importancia a los pueblos tradicionales es esto que los campesinos que están inseridos en la reforma agraria sobre todo son campesinos que fueron en algún momento histórico desalojados desposuidos de su medio de producción que es la tierra así que el conocimiento permanece y así que son los que más tienen propiedad o más saben sobre las cuestiones ambientales sobre todo porque este va a tener un impacto incluso económico y dentro de este contexto la agroecología es importante cuando se usa el concepto de una producción limpa una producción con justicia social y este me parece que es un poco la idea de la reforma agraria como un todo ciertamente que en todos los asentamientos rurales del movimiento no ocurre esto siempre hay casos individualizados que se produce de una forma convencional poluidora y también que no se producen alimentos muchas gracias bueno pues damos paso al turno de preguntas vamos a hacer bloques de tres preguntas así que si quien quiera levantar la mano Nuria tiene el micrófono vamos a hola yo quería profundizar en el concepto de ecosistema ecosistema socioambiental que has dicho a mí me llamó también la atención ayer en algunas intervenciones por la mañana y por la tarde se hacía una diferenciación entre lo ambiental y lo social yo considero que lo social lo económico lo político condicionan la creación del ambiente físico en el que vivimos las personas como persona me considero parte del medio ambiente y entonces creo que todo eso lo social lo político lo económico condiciona también los procesos vitales de las personas que vivimos en esos espacios físicos que están condicionados por esos factores con lo cual me choca mucho esa separación entre lo ambiental y lo social y pienso que debería haber un debate al respecto muchas gracias hacemos otras dos preguntas si te parece hola buenos días mira yo quería preguntarte por una cuestión yo hace años tuve la oportunidad de leer un libro de Alberto Vasco de Figueroa Manaos y me ha llamado mucho la atención parte de tu intervención de hoy y quería que nos comentaras como ves tú sobre el terreno porque lógicamente aquí por los medios de comunicación o por las redes sociales la perspectiva es diferente como ves tú allí mismo en Brasil esa evolución en dos o tres décadas de lo que él plasmaba como una realidad socioeconómica ambiental complicada y si todas estas políticas ambientales y estrategias que se están llevando a cabo realmente suponen un cambio y no quedan en papel mojado esa es un poco la pregunta muchas gracias una tercera os voy a pedir que os presentéis que creo que es más interesante para que todos sepamos un poco quién hace la pregunta gracias hola buenos días soy José Manu de acuerdo con el compañero que hacía esa intervención las centenares de definiciones que hay de medio ambiente aglutinan todos esos aspectos por lo tanto cuando hablamos de lo ambiental sabemos o deberíamos de incluir todos esos aspectos sociales y ecológicos e incluso reivindicarlos ya que muchas veces quedan fuera yo por eso en este contexto me alegra que la asociación se siga llamando de educación ambiental y que las jornadas sean de educación ambiental dicho esto la pregunta sería ¿cuál es la aportación de de las teorías pedagógicas de Paulo Freire dentro de todo este maremagnum de educación ambiental que desarrollas en Brasil? Vale pues cuando quieras si tienes cualquier cuestión pero todo el español vale si voy a intentar hacer una respuesta un poco conjunta un poco sobre el concepto sí concuerdo que socioambiental está cuando hablamos de esto estamos hablando del medio natural de las personas y de todas sus relaciones así que si no estaremos hablando solamente de la naturaleza entonces si he hablado de alguna cosa que en algún momento separe el hombre de este ambiente es un equivoco sobre todo en las últimas décadas en las últimas tres o cuatro décadas que se pone eso como un tiempo corto cuando se habla en cambios pero son cambios que se procesan de una forma bastante rápida en un corto espacio de tiempo este que quiero un poco enseñar una revolución que se que se pasa en Brasil una revolución agrícola agraria de un modo general donde se insere una producción y por eso que un poco se habla de la globalización que de cierta forma no que impone que de cierta forma haces con que países como Brasil con una gran cantidad de área disponible se direcciona a un uso de la tierra voltado para sobre todo por la exportación hoy tenemos una más de la mitad de la tierra ocupada con productos que se exportan y que no tienen un valor mucho significativo en términos económicos sobre todo la soya por eso se precisa cultivar una gran cantidad se buscar siempre nuevas áreas para esta producción para poder llegar al final de la cosecha y tener una producción significativa con rendimientos deseados por la población así que son que es una una revolución que se dice y por esto se coloca países como Brasil en una en un ranking mundial significativo en términos económicos pero a un costo a un costo social muy significativo toda esta revolución agrícola ha promovido en el país una desigualdad cada vez más grande más expresiva por un lado tenemos pocos propietarios con que detienen la mayor parte de la tierra productiva donde se consigue con una tecnología muchas veces inadecuada aquellos territorios cuando se consigue hacer una producción expresiva y por otros tenemos esta masa grande masa de trabajadores que embora mismo con la efectivación de la reforma agraria en Brasil aún tenemos un importante número de personas que están sin tierra que están en un primer momento acampadas en algunos sitios o alrededor de grandes propiedades o a largo de una carretera que están esperando por tierra y por otro tenemos una gran cantidad disponible entonces me parece que cuando se tenta relacionar esto todo a las cuestiones ambientales se percibe que esta revolución agrícola de producción ha traído además de una de problemas sociales significativos también problemas ambientales bastante bastante expresivos en este contexto la educación la la forma de trato con la tierra todo esto es está está dentro de este de este contexto y cuando se habla en una educación más formal y la referencia a Paulo Freire dentro de este contexto se puede decir que en Brasil esta línea de pensamiento está muy expresiva dentro de las escuelas sobre todo las de enseñanza primaria media y lo que va nosotros no tenemos una formación en educación ambiental en Brasil sino que en posgrado y a nivel de maestría doctorado y otros y sí me parece que por ejemplo en este contexto de educación sobre todo para la educación en el campo como es una que sí que ha hecho una que he hecho una referencia que Paulo Freire tiene un papel fundamental sobre todo con algunas obras como la pedagogía de la tierra y otros muchas gracias más preguntas preguntas o comentarios o algo que quieran hablar hola gracias también soy brasileña especialista en derecho ambiental me gustaría saber en concreto los niños o la segunda generación de estos movimientos en tierras ahí hay algún programa de educación van a escuelas normales están hay alguna propuesta muchas gracias buenos días soy Emma González y vengo de la universidad autónoma del estado de méxico mi pregunta es cómo hacer como educador cuando tenemos un sistema de comunicación que a todas luces fomenta el individualismo el consumismo o sea cómo hacer para enfrentarnos a este poder bueno que lo podemos ver de manera mediática pero también con una ideología o sea no solamente en la televisión sino en los patrones así de vida nuestros chicos siempre están en especial por ejemplo en méxico siempre están pensando en tener una vida como como la vida americana no qué hacer como como educador frente a eso pero por otro lado cuando uno tiene acercamientos con con comunidades híbridas es decir que ya no son ni tradicionales y son mestizas que pareciera que tienen lo peor de ambas culturas o sea no tienen esos saberes tradicionales pero también no tienen elementos de formación entonces qué hacer frente a esos pues sí son retos muchas gracias una tercera pregunta hola es que bueno Nuria de la universidad politécnica de valencia antes has pasado una diapositiva sobre la ley 6.938 de 1981 pero solo me ha dado tiempo a ver eso prácticamente porque se ha pasado muy rápido pero he entendido que era sobre tratar el tema de la educación ambiental de forma transversal en el currículo de la educación general y quería saber un poco realmente cómo se está aplicando eso y si puedes compararlo si conoces otros casos de otros países si podrías hacer una comparativa gracias muchas gracias la primera cuestión sobre los movimientos sociales no los ciertamente que son los asentamientos de reforma agraria que tenemos de todos los tipos una vez que como estamos hablando de de grandes áreas tenemos diferentes situaciones algunos que están más organizados y ya están trabajando con una con si dentro de una idea de una educación para el campo o en el campo algunas escuelas dentro de los asentamientos rurales pero esto ahora son palabras políticas hay un costo muy mucho alto en termos económicos en una media general los asentamientos de reforma agraria están como con 60 70 80 familias y la tasa de natalidad es igual en todo está igual en todo el mundo con una disminución del número de niños así que no son tantos niños que están en un asentamiento para poder formar una escuela y muchas veces estos niños van a una escuela urbana y esto es un este es un problema que se puede ya unir con la cuestión hecha por la la colega de México está viviendo en todo el día en una realidad y cuatro horas por día en una otra realidad totalmente diferente que como ha hecho una referencia las políticas pedagógicas están montadas están formadas por una educación urbana y a veces este es un problema serio sobre todo hay algunas iniciativas en Brasil de formar cursos de tener de crear cursos por ejemplo cursos de agroecología cursos voltados para por ejemplo para hijos de asentados de reforma agraria algunos cursos de agronomía veterinaria algunas cosas que si hay iniciativas pequeñas pero no es no es tan expresiva y otras situaciones que si este es que conozco a varios estudiantes hijos de de agricultores de asentados de reforma agraria que van a estudiar en otros países hacer cursos en otros países como Cuba en México también acontece un poco eso y que una vez que están metidos en un ambiente digamos con una intervención pública tienen por ejemplo subsidios tienen recursos para ir estudiar y después volver para trabajar en los asentamientos pero está un poco empezando este nuevo movimiento y no está tan generalizado dentro de los asentamientos lo que quiero decir es que en la gran mayoría los niños los hijos de agricultores van a estudiar en la ciudad y van a tener una educación que es una educación más urbana este de cómo hacer para enfrentar cómo quisiera tener una respuesta para enfrentar esta situación esto todo que nos está puesto en la televisión en los medios de comunicación todos los días es una como se dice una guerra una guerra un poco injusta porque por un lado tenemos toda esta todos los días todos los momentos nos diciendo cómo es fácil consumir McDonald's y cómo es difícil construir un huerto para producir alimentos para tener una alimentación más sostenible y además todos los otros elementos que están puestos en nuestra vida todos los días lo siento pero no tengo una respuesta para la compañera de México esta otra cuestión importante de este hibridismo que a veces como educadores como profesores queremos dar una importancia significativa a lo tradicional al trabajo a los pueblos tradicionales que ciertamente posuen un conocimiento no teórico sino que práctico de situaciones que son importantes pero también cuando se tenta inserir esto en una sociedad a veces se piensa más en cambiar una determinada situación o determinado modo de vida de estas personas do que si sobre todo absorber estos conocimientos sí por fin esta ley de 1991 si tuvo que pasar un poco rápido es que desde que se empieza a trabajar a discutir estas cuestiones ambientales se busca una manera de popularizar más estas informaciones este en fin así que esta ley coloca como una dimensión que esta educación ambiental tiene que tener una dimensión pedagógica y que esto está inserido dentro de los temas que van a ser enseñados y discutidos con los niños una vez que no se tiene una asignatura de educación ambiental pero es un tema que se llama un tema transversal o interdisciplinar que sobre todo en las escuelas públicas que son la amplia mayoría tiene que tener esta idea de trabajar la educación ambiental que se la